ahora sí vamos a revisar lo que teníamos que hacer voy a curar a sparkles pero vamos a la pobre le voy a poner darle los carácteres de mí no se los he dado voy a darse los a mí para que se haga más potente y ahí en la porque vuela una superposión por aquí y con esto no lo he luchado yo creo un ratata para capturarle así de por las cajas ya deja de atacarme excelente Vale Vale, bien Ganamos un poquito más de experiencia Es que me urge ganar experiencia con estos Pokémon salvajes Porque si no, este... ¡Eh, Lidolán! ¡Hola! Genial Vale, bien Vale, bien Así entrenamos un poco más a mis Pokés Me han dado caramelos Bueno, 21 Foxy Quiero fuego Venga, se lo voy a poner O fuego pato Es que casi no lo utilizo Pero bueno, en fin Sí sé que falla bastante Pero es que... Pero es que luego... Este de... Ay, me ha asustado otra vez Venga, voy a capturar otra más Oh, venga ya Pechino Lidolán En fin Yo quería hacer un bien Pero bueno No pasa nada Y el Lidolán no quiere meterse Genial, otra vez Venga ya, cochino Lidolán Venga ya, cochino Lidolán Venga ya, cochino Lidolán Aunque esté la valla Aunque esté la valla Genial Anda ya, ya estás No es que decir No puedo ganar más experiencias Porque quiero ganar para que... Experiencia para que suban de nivel Rocha de dos captura Sigue así No puede ganar más No puede ganar más